It's all dirty to me It's all dirty to me It's all dirty to me Espera, espera La calma en el caos Con bombo y caja se libera Y es que el sol quema La multitud en la calle No voltea, vive con prisa Me acciona en la tarima Hacer al otro como otro Y no como la cosa misma Y es que somos tantos Tantos, cuantos en hogares Tan compactos Retratos abstractos Impactos tantos En los medios todos ellos son baratos Te piendo mi mano Sal del hastío Egocentrismo Todos somos uno solo Y uno solo es lo mismo Fijar las metas Que nos lleven en el camino Vamos directo hacia el vacío Tomando en cuenta que vivimos En el vacío mismo Y es abismo Sangre derramada de desconocidos Por militarismo Descifrando las letras Que en las calles me revelas Meditando en el tiempo transcurrido De mi casa a la rutina Camino convencida De que cada rima De que cada rima, cada espina Me da la fuerza Pa' salir de toda esta porquería Me queda la esperanza y la fe Quien lo diría Quien lo diría Quien lo diría Ay, qué malo Esa es el ritmo No, no tengo miedo Aunque la guerra suene En el misterio No, 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 no No, no más temor Esa mujer con todo va gritando Y te dice Quémalo Quémalo Quema ese miedo Que te aceche en destrucción Y que te dice No, no, no Con todos los fantasmas del pasado El temor Y el temor Como aquellos que el pecado Ni si no les da favor A su alma represión Una mente sin razón Pura Una autovidación Y es que tú no te das cuenta Que la luz está en tu corazón Y es que tú no te das cuenta Que la luz está en tu interior Quémalo Quémalo En el fuego Quémalo Tu ritmo positivo Y tu mente activa Quémalo Quémalo En el fuego Quémalo Puro ritmo positivo Y tu mente activa Quémalo Quémalo En el fuego Quémalo Puro ritmo positivo Y tu mente activa Quémalo Activa en el ritmo positivo Y que le llegue a todos Donde vaya siempre el libro La batalla No me tranto ni lamento Las cosas siempre van saliendo Por su propio queso Y como aquella cuestión Del progreso Todo es un suceso Descubrido Proceso Y ese palpitar Que ya no quiere Estar preso Mentiras van saliendo Mentiras van saliendo Tantas ganas De que el miedo Se vaya por la ventana Y rile y rile Por fin mi alma libre Y rile y rile Por fin mi alma libre Quémalo 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 En el fuego Quémalo Puro ritmo positivo En tu mente activa Quémalo Quémalo En el fuego Quémalo Puro ritmo positivo En tu mente activalo y quemalo, quemalo Y puro ritmo positivo activalo Activa y activalo, activalo Y puro ritmo positivo en tu mente activalo Y en el Bronx lo activan hoy Y los latinos lo activan hoy Oh 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 Hip hop no estaba muerto, estaba aprendiendo español Hip hop ain't dead, it was learn Spanish Yeah, Latinoamerica, vida urbana, radiorap.com Gracias